Estamos en Tertulio hoy con Nacho Cardero, con David Jiménez, con Eva Orube, con Rubén Amón. En Seida se incorporará Ignacio Rodríguez Burgos y venimos anunciando que vamos a charlar un rato con Esperanza Aguirre, que fue presidenta del PP de Madrid, presidenta de la Comunidad de Madrid y que está aquí en su condición de autora de un libro que se presentó ayer y que hoy ya se pone a la venta. Hola, Esperanza Aguirre. Buenos días. Buenos días. Ahora hablamos del libro, pero nos sorprende usted comentando aquí dos cuestiones sobre las que le quiero pedir opinión. Una es una investigación de la UDEF que está en marcha y un registro del Ayuntamiento de Granada. Está la policía ahora mismo en la Concejalía de Urbanismo, buscando papeles, al parecer, de posibles irregularidades en esa concejalía. Y nos contaban nuestros compañeros de Granada que hay un caso sobre una discoteca que está abierto, una investigación, que Ciudadanos, que es quien soporta, quien apoya al gobierno del Partido Popular de Torres Hurtado, está reclamando la cabeza de la concejala de Urbanismo y que si no se entrega esa cabeza, pues dice que retira el apoyo y el PP pierde el ayuntamiento, el gobierno municipal. ¿No será una discoteca que tenía un nombre rey y algo? Serrayo. Caso Serrayo. Que me tocó a mí ya siendo ministra de Cultura. ¿Me dice? Sí, o sea que hace 20 años, imagínate. No, esta creo que lleva 5 o 6 años construida. Es un asunto de una recalificación de un terreno, nos decía. Pues mira, no sé si está la Guardia Civil, será porque hay algún indicio y yo espero que el alcalde de Torres lo aclare todo. Y bueno, si alguien ha hecho alguna irregularidad, no digo ya algún ilícito penal, sino alguna irregularidad, que las explique y si no la puede explicar, que dimita. Si no la puede explicar, que dimita. Luego hablamos de la corrupción, que es uno de los asuntos que a usted veo que más le preocupa. Pues sí, le he dedicado 4 capítulos. Hay una novedad en lo de Granada. ¿Qué es? Ha sido detenido el alcalde. Ya ha sido detenido el alcalde. Un manda, un urgente, mi periódico aprovecho. Para hacer un poco de... Está detenido tu resultado en este momento. No todo el mundo sabe cuál es tu periódico. El mundo. El mundo mundial. Es que ahora hay que vender. Hay que vender. Lección de promoción de productos. Sí, sí, sí. Tengo aquí esperanza para hacerlo. Porque tenemos que decir que el confidencial es el que tiene los papeles de Panamá. Pero no solo... Ojalá fueran suave los papeles de Panamá, pero todos los días entre la UDEF, los papeles de Panamá, Soria y demás, no damos abasto, la verdad. Bueno, el alcalde de Torres Hurtado entonces de momento no va a poder dar explicaciones porque está detenido. Pues es que me he enterado cuando he llegado aquí, me lo has dicho. Pero ya que hablas de Soria, yo lo que sí creo es que el ministro Soria ha pedido comparecer en el Congreso. Luego quiere dar explicaciones, todas las explicaciones que le pidan los políticos, los adversarios políticos. Y por lo tanto él piensa que no tiene absolutamente nada que ocultar. Nada parecido a lo de Almodóvar, por ejemplo, que ha desaparecido del mapa y ni siquiera ya presenta su película. Bueno, la diferencia es que es un director de cine, no un ministro de gobierno, ¿no? Ya, bueno, pero por ejemplo Bertín ha dado todas las explicaciones a todos los medios que se les han pedido. Lo que nos preocupa de Soria es su responsabilidad política, no la calidad de su cine. Sí, Rubén, pero el año 92, que creo que es del año de... él no estaba ni siquiera en política. Estaba en una empresa privada que transportaba plátanos de Canarias, creo, o algo así. Pero en fin, las explicaciones las va a dar él. La diferencia entre Soria y el resto es que el resto han reconocido que tenían las sociedades offshore y Soria es la única persona que aparece en los papeles de Panamá que era dicho que no es él el que aparece. Bueno, veremos a ver lo que hay. Son no sé cuántos millones de papeles y vamos a ver exactamente la explicación que da. Va a ser el martes y él se ha ofrecido a explicárselo, no a los periodistas, a los adversarios políticos. Ahí lo que comentábamos antes es que la diferencia de... el cambio de criterio de Soria está en lo de la comparecencia. Él el lunes por la noche decía en esta cadena que no veía ningún motivo para acudir al Congreso de los Diputados, que qué le iba a preguntar la oposición sobre lo que hacía él en el año 92 que ni siquiera estaba en política. Pero es que todo esto debe ser un lío. Por lo visto hay dos sociedades que se llaman igual. ¿No? No hay dos sociedades con un nombre. Una en Reino Unido y otra en Damas. La misma. Sí, por eso. Ah, es la misma. Bueno, es el mismo nombre y las mismas personas que aparecen, la familia Soria. Pero a usted no le llama la atención que en 24 horas pase de decir no tengo por qué acudir a decir yo he pido voluntariamente acudir. Claro que me llama la atención, claro que sí. Pero por eso estoy esperando sus explicaciones. Bueno, vamos al libro. Vamos al libro, que además en el libro se habla de... No te he tenido que decir como umbral. Que en paz descanse. El libro que se titula Ya no me callo. Yo, no. O yo no me callo. Ayer expliqué que yo, en fin, estaba en el mes de julio reflexionando sobre el batacazo electoral de las elecciones a las que yo me presenté, al Ayuntamiento de Madrid, donde bajamos 14 puntos, o a la comunidad. Yo era presidente del partido donde bajamos 18 puntos. Yo ya lo venía advirtiendo hace mucho tiempo, cuando las elecciones europeas, yo pedí ver al presidente del partido, lo cuento en el libro, para decirle que habíamos tenido una bajada impresionante. Entonces se decía que no era extrapolable los resultados de las europeas, que se procuraba maltratar al gobierno de turno, pero que ya veríamos que luego la cosa iba a cambiar, etc. Bueno, pues estaba yo en esa reflexión cuando la incansable directora de la editorial Espasa Calpe, Ana Rosa Semprún, me ofreció, y no era la primera vez que me ofrecía, escribir un libro. Le dije, pues mira, yo puedo escribir sobre la refundación, la regeneración sobre el centro derecha en España. Bueno, pues muy bien, pero en ese título no acabo de gustarme mucho. Y entonces le quiso llamar No me resigno, que era una conferencia que había dado yo en el foro ABC, y ya dije, bueno, pues muy bien. Y luego dijo, es que he leído un artículo tuyo en el confidencial, me dijo, y acaba, yo no me callo, ese es el título que a mí me gusta. Le dije, bueno, pues si te gusta, tú sabes cuál será el título mejor. Pero en fin, lo que es, es una reflexión abierta que no pretende para nada, con la cantidad de errores que yo he cometido, ser la única. Pero sí es verdad que es después de escuchar a mucha gente, muchos militantes, dirigentes, que piensan, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado para perder a uno de cada tres votantes que tuvimos hace solo cuatro años, para perder prácticamente todo el poder territorial que hemos hecho? Entonces, pues yo cuento en el libro que la explicación canónica, la que da el gobierno, la que da el partido, los dirigentes del partido, la cúpula, es que nos han pasado dos cosas. La crisis económica, que nos ha obligado a tomar medidas, pues no siempre populares, y la corrupción. Y es verdad, yo creo que esas dos son causas de que hayamos tenido esa desafección de muchísima gente y nos hayamos convertido en el partido antipático y corrupto. Es verdad, pero creo que hay otras causas y creo que tenemos que reflexionar sobre ellas, no solo las que yo digo, seguro que otras gentes verán otras causas. Yo, por ejemplo, creo que no hemos reflexionado suficiente sobre que los votos del año 11, muchos de ellos eran votos prestados. O sea, que era gente que lo que quería era que le libráramos del marasmo en el que había metido a España el gobierno de Zapatero, con la idea de que, igual que pasó en el 96, en el primer gobierno del Partido Popular, el paro se arreglaría, la economía iría para arriba enseguida. Y esa gente, pues quizá no eran partidarios del PP, no les éramos simpáticos, pero eran gentes que confiaban en que íbamos a arreglar las cosas. Y a esos a lo mejor no les hemos cuidado lo suficiente. Nos dio un subidón con lo de los 186 escaños y no fuimos capaces de dirigirnos a ellos. Yo, que pongo muy pocos calificativos, porque es un libro muy pensado, a la política de comunicación sí la califico de desastrosa. Y lo digo no solo porque se me ocurra a mí, es que es lo que dice todo aquel con el que hablas. Entonces, esos votos prestados, la política de comunicación, en fin, muchas otras causas que no son solo, pero también las de la corrupción y la crisis económica que no ha acabado de llegar la solución a los jóvenes, que siguen teniendo un 50% de paro, que es una cifra verdaderamente escandalosa e insoportable. Yo pensé que se llamaba el libro Ya no me callo, porque en él usted expresa algunas opiniones... No, 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 crea, sí. El próximo se va a llamar Ahora sí que no me callo. Expresa algunas opiniones que en su momento no expresó con tanta claridad o contundencia. Algunas opiniones o algunos relatos de hechos que en el libro aparecen ahora muy claramente explicados. Es que el libro tiene su miga, hay que llamar a los lectores a que lo lean. Claro, si no cuento nada, pues... Si no contara nada, nadie lo compraría. Puedo hacer algún spoiler. Hombre, claro. Algún adelanto de... Spoiler es estropeador, ¿no? O sea que... Sí, o destripar. Ah, sí. Puedo destripar alguna parte del libro. Por ejemplo, usted en su día abandonó la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, presentó la demisión en el año 2012, y en el primer momento, esto lo hemos hablado más usted y yo más de una vez, en el primer momento usted dijo que iba a abandonar la primera línea de la política, incluida la presidencia del partido. Y luego cambió de criterio. Luego cambió de opinión y permaneció como presidenta del PP madrileño. En el libro cuento por qué. En el libro, ahora sí, cuenta usted por qué. Ahora ya no se calla por qué cambio de criterio. Y el cambio de criterio es porque le llama a Cospedal para decirle, tiene usted que irse. Y usted dice, pues si me tengo que ir, ahora es cuando me quedo. No, 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 porque vamos a poner a un presidente que no sea el que, o sea, me vienen a decir, si queréis en el PP de Madrid que el presidente sea, quien ahora es vicepresidente, Ignacio González, pues entonces tú te tienes que ir ya, pero ya, ya era ya, esto era un jueves, pues el viernes, y pondremos a un modelo de presidencia del partido que no sea ni de unos ni de otros. El modelo que había habido durante el tiempo en que Álvaro del Manzano era alcalde y Alberto Ruy Gallardón era presidente, el presidente era Pío García Escudero. Y bueno, a mí eso me parecía que podía poner en peligro, pues lo que nosotros habíamos llevado en el programa electoral y de lo que yo me sentía más orgullosa, pues la bajada de impuestos, la supresión de sucesiones y donaciones, la supresión de patrimonio, la enseñanza bilingüe, la elección libre de médico y hospital y de colegio, la liberalización de los horarios comerciales, la supresión de las licencias, en fin, lo que era la cuestión ideológica que en el gobierno de la Comunidad de Madrid habíamos llevado a cabo. Y como la Dirección Nacional le dice que esa es su pretensión, usted dice, ahora es cuando me quedo. No, 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 yo en ese momento dije, bueno, pues si eso es así, hablé con, lo cuento en el libro, pero no vamos a destripar el libro, hablé con Ignacio González y le dije, mira, no te van a poner de presidente, van a dar la orden de que voten a otro presidente o presidenta, y me dijo, bueno, pues nada, pues qué le vamos a hacer, yo soy funcionario, volveré a mi puesto. Y en el libro cuento lo que pasó aquella mañana, mientras yo estaba en Barajas, porque yo me había invitado una amiga a Ibiza, no sé si lo has leído. Sí, 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 pero quiero que lo cuente usted. No, 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 yo no quiero destripar el libro, porque eso le va a divertir a mucha gente. Le va a divertir la conversación telefónica. No, bueno, la conversación telefónica fue en casa de una periodista muy conocida, y ella puede dar fe de que fue así. Conversación con Cospedal. Luego también dice usted, por ejemplo. Sí, estaba cenando en casa de una periodista conocidísima de este grupo. Y llama a Cospedal y dice que tenemos que hablar. Sí, y yo le digo, hombre, mira, estoy aquí cenando tal, en fin, si te parece, hablamos mañana. Bueno, en fin, eso es un capítulo del libro que yo recomiendo que se lea, como recomiendo también que se lea el capítulo del cáncer, del que no se ha hablado, pero creo que hay mucha gente que se puede encontrar en la circunstancia que me encontré yo. Ese es el capítulo más emocional o emotivo del libro. Sí, sí. Es el capítulo más bonito. ¿Ya te has leído el libro, Carlos? Sí, sí, sí. Eres un crack. Estuve ayer. Sí. Estuve ayer, un poco en diagonal, así, buscando los nombres. Sale mucho Rajoy, pues yo me lo iba pasando. Te fuiste al índice onomástico. El que más sale es Zapatero, creo. Sale, yo diría que Zapatero es el que sale mejor parado del libro. Eso dice mucho. En comparación con Rajoy. Porque digo que es guapo, alto y con ojos verdes, ¿no? Con Cifuentes, con Gallardón, Martínez Castro, pero Zapatero sale estupendo. ¿Qué es lo que digo de Alberto Luis Gallardón? Pues dice usted que... Que la gente cree que somos enemigos y que en el fondo nos queremos. Que son muy amigos, que usted tiene una relación incluso maternal hacia... Que otra cosa es que él es progre y yo no. Pero a él le encanta ser progre y a mí no. Que es socialdemócrata, que le gusta aumentar el gasto público. Es verdad. Y que a usted no, que la escena aquella del ascensor en la sede del partido igual se ha contado a la manera en la que Gallardón quiso que se contara. No, no, yo digo que no lo recuerdo porque han pasado de eso muchos años. Esto fue el año 2008. Pero vamos, que también yo cuento lo que recuerdo. De todos los nombres que le he mencionado, solo me ha dicho que digo de Gallardón que sea negativo. No, ¿y qué más me ha mencionado? ¿Quién más me ha mencionado? Rajoy. Cospiral. A Rajoy. De Rajoy. Perdón, de Rajoy. Todas las veces que hablo de él en el libro, digo que la relación con él personal es cordialísima, que es una persona extraordinariamente educada y cordial, y que todas las reuniones que he tenido con él han sido muy afable y muy encantador. No digo nada. Ahora cuento los hechos. Lo que en el Partido Popular ha ocurrido es que en el año 2011 prácticamente tuvimos todo el poder territorial y 186 escaños. Eso es así. ¿Con Rajoy de líder? Claro. Por supuesto. Y el año ya, ese, menos de un año después, en las andaluzas del 12, ya tuvimos un resultado, pues, muy malo. Tampoco dijo usted en su momento, y en el libro sí lo dice, lo opina abiertamente. No querrás, Carlos, que yo escriba un libro y no diga nada que no haya dicho, porque la editora me echaría, porque ellos quieren vender ejemplares y yo también. Sí, por eso creo que el título es Ya no me callo algunas cosas que en su momento sí me callé, por ejemplo. Bueno, me he callado algunas otras también. Se reúne el primer... Ah, eso está bien. Esta me la cuenta ahora. Cuando se reúne por primera vez el nuevo Consejo de Ministros, el PP gana las elecciones, nuevo gobierno, entra Rajoy, nombra a sus ministros, se reúne el primer Consejo de Ministros y aprueba la subida del IRPF y otra serie de medidas, que a usted no le agrada. Usted ahora dice en el libro, me sorprende que después de llevar siete años en la oposición, pudiendo haber preparado concienzudamente las medidas que íbamos a tomar, ese primer Consejo de Ministros me dio la impresión de que nadie lo había preparado seriamente, además de que se toman medidas que usted cree que fueron equivocadas. Pues sí, a mí me dio esa impresión. Cuando el ministro Margallo, al que yo por cierto agradezco que haya entrado en el debate ideológico, dijo que qué hubiera hecho yo en la economía, pues yo le digo primero, que me parece muy bien, que él se declare socialdemócrata, que piense como socialdemócrata y que hable como tal. Yo soy liberal y lo he sido siempre. ¿Qué hubiera hecho yo diferente? Pues me están señalando aquí una pantalla donde dice lo que digo, entonces me distraigo. Pues a lo mejor en vez de subir el impuesto de la renta de las personas físicas, hubiera tratado de disminuir el gasto. O sea, yo hubiera hecho el ajuste, claro que lo hubiera hecho, pero quizá más por el lado del gasto que por el lado del ingreso. La subida del IRPF, además en el libro lo cuento, no te habrá dado tiempo a leerlo porque está en diagonal, pero esa subida de impuesto del IRPF en diciembre y del IVA luego resultó un fiasco desde el punto de vista de la recaudación. Se recaudaron solo 7.000 millones de euros más. Y sin embargo, pues la sensación que dimos es de que no veíamos otra solución más que subir impuestos. También dice usted en el libro, pero inmediatamente después llegan las elecciones andaluzas. Porque yo sí creo en la curva del AFER, perdona, que cuantos menos impuestos, más crecimiento económico. Sí, Montoro no tanto como usted. No, no, no tanto no, nada. Absolutamente nada. Ya lo ha demostrado. Después llegan las elecciones andaluzas. Sí. Con Javier Arenas como candidato a la presidencia. Que creíamos todos que íbamos a ganar. Y se retrasa la publicación de los presupuestos del año 12. Y se extiende entre los medios de comunicación una opinión bastante generalizada que dice el gobierno está aparcando la elaboración de los presupuestos, que se supone que eso va en el interés de España. Exactamente. Por las elecciones andaluzas para no hacerle un roto a Javier Arenas. ¿Y cómo serán los presupuestos que van a hacer estos que no los aprueban? Y también digo que se dice, yo eso no lo tengo comprobado, que Javier Arenas pidió a Aznar que intercediera ante Rajoy para que no se tomara ninguna medida antes de las andaluzas. Pero es que la gente no es tonta. Y ahí perdimos, desde los votos que tuvimos en noviembre en Andalucía a los que tuvimos en el mes de marzo, pues me parece que perdimos cuatrocientos y pico mil. Muchos de esos votos se han ido a Ciudadanos. Bueno, usted entiende que la mayoría... No, no en aquellas andaluzas, no lo sé, no tengo aquí delante los resultados. En las últimas, en las últimas. Pero yo digo, las andaluzas del 12 que fueron las primeras. Las europeas, que no quisimos darles importancia. Las municipales y autonómicas. Pero es que también cuento en el libro que yo fui a ver a Rajoy después de las europeas a manifestarle mi desazón y que teníamos que hacer algo como presidenta del Partido Popular de Madrid. Yo no estaba entonces, estaba en la empresa privada. Y quedamos en que a la vuelta del verano íbamos a hacer un acto cada semana que el Partido Nacional y el Gobierno, con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el Partido de Madrid, íbamos a aparecer constantemente. Y es verdad, también lo digo en el libro, que el otoño del 14 fue un otoño horribilis. Porque fueron las tarjetas black, fue la púnica. Yo no me acuerdo qué más desgracias ocurrieron. Pero el caso es que no pudimos hacer eso. Y al mismo tiempo, empezaban a publicarse en el país las encuestas que daban a Podemos primera fuerza política. No una, no dos, no tres, no cuatro. Cinco. Que le daban el 29% de los votos y Podemos primera fuerza. Que fue a mí lo que me animó a decir, si el partido quiere que yo esté, yo me ofrezco. Y dirán, mucha gente dice, ¿y te habrás arrepentido después de haber perdido las elecciones? Bueno, no las perdí, pero en fin, como si las hubiera perdido, porque no pudimos gobernar. Pues no, porque yo creo que hice lo que pensaba que tenía que hacer en ese momento. Y después de esas, vinieron las catalanas. Y luego las generales. Y dicen, ¿y por qué este libro sale ahora? Pues sale este libro ahora porque me lo piden en julio y quieren que el libro salga para Navidad. Y digo, bueno, vale, porque se suponía que se iban a hacer coincidir las generales con las catalanas. Y si no, que serían en noviembre cuando correspondía. Porque las anteriores de que convocó Zapatero, las convocó el 20 de noviembre. Al retrasarse las elecciones a diciembre, yo le dije a la editorial y lo puse en el contrato. Yo no puedo entregar el libro antes porque ya me conozco las cosas que pasan. Hasta marzo, pensando que de diciembre a marzo ya habría un gobierno. Pero claro, no lo ha habido. La editorial está muy contenta, pero le parece un momento muy oportuno. Pero hay mucha gente que piensa que yo lo he hecho para fastidiar. En absoluto. Este libro lo que es, es una reflexión para recuperar a todos esos votantes. Porque yo sigo pensando que en España hay muchos liberales y conservadores. Que los hay, claro que los hay. Y que tenemos que atraerlos. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y que hay que ilusionar a los jóvenes. Y que, bueno, yo creo que personas que crean en la libertad, en la vida, en el imperio de la ley, en España de ciudadanos libres e iguales, son mayoría. Y por lo tanto, pues nuestra obligación como militantes del Partido Popular, por el bien de España, es atraerlos. Antes estaba hablando con Carlos Rodríguez Brown, que le he estado contando algunas de las cosas que aparecen en el libro. Al que usted conoce, que es liberal, yo creo que desde que nació. Desde luego, desde que yo le conocí, que es cuando vino a España, hace 40 años. Pregúntale a Aguirre de lo que yo le narraba, de lo que aparece en el libro. Porque hay un momento en el que usted dice, yo he sido presidenta de un gobierno autonómico, yo me defino como liberal. Pero en algunas reuniones del gobierno nosotros mismos nos decíamos un poco de broma, ¿qué socialdemócrata es esto que hemos decidido? No, no, decían, el socialismo solo puede ocurrir si lo dirige Esperanza Aguirre. Decía Rodríguez Brown, si no será usted una liberal pero, de los que se dicen liberales, pero una vez que están en el gobierno dicen, pero no me queda más remedio que mantener el gasto público, no me queda más remedio que... Pues no, y Carlos yo creo que lo sabe porque ha participado en alguno de los índices de libertad económica. No, yo dije desde el primer momento, no subiré ningún impuesto y en lo que sea posible los bajaré. Y eso lo cumplí. Y dije una frase de Tony Blair que dice, ningún dogma me va a impedir dar mejores servicios a los ingleses. Él se refería a la gestión de los servicios de titularidad pública. Si lo hacían los privados a mejor precio, a menos coste para el contribuyente, lo haría. Y yo también lo he hecho. Más cosas que cuenta usted en el libro, que me parece interesante, que ahora lo opine con tanta claridad. SMS del señor Rajoy a Luis Bárcenas. Dice usted, la versión oficial que han dado los dirigentes del PP, se refiere a la Dirección Nacional, sobre los casos de corrupción ha sido, por decirlo de una manera suave, demasiado autocomplaciente. Aquel SMS a Bárcenas de Rajoy fue letal para todo el partido, porque lo envía además el día siguiente de que se publique lo de la cuenta en Suiza. Y para rematar, tuvimos aquella triste sesión del Congreso en agosto, cuando los diputados del Grupo Popular, puestos en pie, aplauden durante unos minutos a Rajoy. Me recordó al Parlamento argentino aplaudiendo el anuncio de que Argentina no iba a pagar la deuda e iba a incurrir en impago. Pues sí, es verdad. Los diputados argentinos aplaudían de que Argentina estuviera en la ruina y los diputados españoles aplaudían de que el presidente del gobierno reconociera un error. A lo mejor no es... Los aplausos no son a lo mejor para eso, pero en fin, es un comentario de una impresión. Sería peor que no hubiera reconocido el error el presidente. No, a mí aquella sesión me pareció muy triste, la verdad. Y lo pongo en el libro, me lo pareció. Pero le pareció triste el respaldo del Grupo Parlamentario Popular al señor Rajoy. No, que se aplaudiera en el minuto en el que él dijo que había sido un error. Me parece que no lo nombró por su nombre, pero se refería a nombrar a Bárcenas. No, no lo nombró por su nombre. Usted también lo recuerda en el libro. Habla igual más del caso Gürtel que del caso de La Púnica. Bueno, es que el caso de La Púnica, que tiene al exsecretario general del Partido Popular de Madrid cesado por mí hace cinco años, pero nombrado en el año 2004. No deje de decir que se llama Francisco Granados, no vaya a dejar usted de nombrar. Ya, pero que está en la cárcel desde hace un año, cuando un juez, un año y pico, mantiene un año y pico en la cárcel a alguien, será porque tiene serios indicios de delitos. Y el que, lo digo en el libro también, el que hayan aparecido en Casa de los Suegros un millón de euros en un altillo, pues es un indicio más que indicio, es prácticamente una prueba. Pero, ¿qué es lo que me había preguntado? No, le había preguntado, le había mencionado mi impresión de que habla más de la Gürtel que de la Púnica. Ah, de la Gürtel, claro. Es que la Gürtel, yo, como dije en la Asamblea, yo destapé la Gürtel. Y eso causó hilaridad y chistes de todo el mundo y es la pura realidad. Si yo no hubiera pedido la dimisión al alcalde de Majadahonda porque no le apoyaban de los 15 concejales que teníamos, 12, por razón política, no por razón de eso, lo que dije es destapé la Gürtel sin saber lo que hacía. Y ahí lo cuento todo con detalle. Usted que ha leído el libro... Y usted dice que destapó la Gürtel un poco sin querer, ¿no? Completamente sin saber lo que estaba haciendo. Yo lo que hice fue pedir la dimisión al alcalde de Majadahonda. Entonces, el alcalde y los dos concejales que querían que una parcela se vendiera a precio muy inferior al de mercado, y no es que lo diga yo lo del precio inferior al de mercado, es que al año siguiente se vendió por 60 millones de euros más esa misma parcela. 10.000 millones de pesetas que se iba a llevar la empresa, pero en fin, ahí está todo explicado en el libro y para los oyentes esto es muy aburrido. Pero dice usted, habla más de la Gürtel, claro que hablo más de la Gürtel, es que la Púnica, aparte de que el señor Granado está en la cárcel, a mí me tienen que explicar... No la destapó usted ni sin querer. No, no, yo no tenía... Pero a ver, es que yo quiero saber de qué se acusa a los señores de la Púnica, porque parte del sumario sigue siendo secreto, y yo no tengo... Serán cosas gravísimas, seguro, yo por eso he dimitido del partido, pero si usted me pregunta ahora, y yo soy jurista y abogada, colegiada, ¿de qué les acusan? No se los he de decir. Usted destituyó a Francisco Granados como secretario general del Partido Popular y en su momento, cuando todavía no estaba todo esto en los papeles... Lo que va a estar, cuatro años antes de que hubiera nada de todo esto. Usted en su momento dijo, he perdido la confianza. Es un caso de pérdida de confianza. Y no explico más. Sí, 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 lo expliqué y se lo explico ahora. Ahora lo que cuenta en el libro es que la pérdida de confianza es porque el señor Granados se dedicaba a filtrar informaciones a los periodistas, no porque estuviera... El señor Granados se dedicaba a comer, cenar y desayunar con periodistas para hablarles muy bien de sí mismo y muy mal del resto del gobierno. Esa es la pura verdad, y lo saben todos los periodistas que me estén escuchando. Pero es que la gota que desbordó el vaso es que en aquel momento de crisis, esto era el año 2011, o sea que la crisis ya llevaba tiempo, yo pensaba anunciar a la prensa una medida que creía que los madrileños iban a apoyar, que era la supresión de liberados sindicales. No de liberadas, sino de los liberados sindicales que por encima de lo que marcaba la ley tenía la Comunidad de Madrid, que eran casi 3.000. Y cuando lo iba a anunciar a bombo y platillo, me lo encontré en el periódico El Mundo, periódico que hoy dirige también David, pues eso, a grandes titulares, y se lo había dado el señor Granados. Y entonces eso me pareció que la filtración de cuestiones de las que se tiene conocimiento por el Consejo de Gobierno no es una cosa tolerable. Y entonces no le puse en el nuevo gobierno después de las elecciones del 11, que fueron un éxito electoral impresionante para el Partido Popular y para la lista que yo encabezaba, a pesar de tener la Puerta del Sol inundada de todos aquellos del 15M. Y no le cese de secretario general hasta dos días después de las elecciones generales, para que no se pudiera interpretar que el follón en el partido ha sido perjudicada a nuestro candidato Mariano Rajoy. Y cuando luego el señor Granados es detenido en el año 14 por la operación pública. Es lo que le dije de los otoños horribles. Sabiendo que el señor Granados ha sido secretario general del PP madrileño durante muchos años. Sí, sí, que llevaba cesado ya tres. ¿A usted no se le vino a la cabeza la conveniencia de hacer una investigación interna sobre la gestión del señor Granados y la financiación del Partido Popular de Madrid? No, es que no se hablaba de financiación del Partido Popular de Madrid, para nada. Se hablaba de cuestiones ocurridas en el ayuntamiento de Valdemoro con el señor Marjaliza, que era el que, en fin, en el ayuntamiento de Valdemoro antes de él llegar al gobierno y de una empresa eléctrica llamada Cofeli, en la cual, en fin, para ahorrar electricidad, algunos ayuntamientos habían hecho unos contratos y de eso es de lo que se hablaba. Y nada que ver con el Partido Popular de Madrid. En el momento que salen indicios, informaciones, no confirmadas ni calibradas, que salen ahora, en este mes de febrero, es cuando yo presento la dimisión. Es decir, a usted no le pareció... Digo, ya sé que no se hablaba... ¿Es que no se refería al Partido Popular de Madrid? Ya sé que no se hablaba de la financiación del PP de Madrid, pero usted, en ese momento, es consciente de que ha tenido de secretario general en el partido a un presunto golfo que está involucrado en una serie de operaciones irregulares. Y no se le pasa por la cabeza decir, voy a mirar a ver qué es lo que ha hecho Granados en la financiación del partido. Pero es que tenga usted cuenta que en el partido, para la cuestión de la financiación, hay un tesorero y un gerente. O sea, no es el secretario general el directamente responsable. Pero como esta vez las informaciones hablaban del señor Granados, es la razón por la que yo he dimitido. ¿El gerente es Beltrán Gutiérrez? Sí. Bueno, ya no. Hace mucho que no. Fue cesado de gerente por el asunto de las tarjetas, también en aquel otoño del 14. Sí. Fue cesado, pero siguió teniendo despacho en la sede del PP madrileño. Hombre, pero si es que él era un empleado del partido. A ninguno de los de las tarjetas black les han echado de sus empresas. Lo que le han quitado es el puesto de responsabilidad. ¿Y qué desempeño tenía, una vez que dejó de ser gerente? ¿El trabajo que hacía cuál era? Pues yo creo que hacía trabajos del que tenía, el que tendría antes de ser gerente. No lo sé. ¿No sabe qué trabajo tenía Beltrán Gutiérrez? Pues no, no, no. No era un don nadie tampoco. No para nada. Era una persona estupenda. Yo tengo la mejor opinión sobre él. ¿La mejor opinión sobre él? Sí. ¿A pesar del uso que hizo de las tarjetas black? Bueno, es que, fíjese usted, en el libro explico el asunto de las tarjetas. Está en el libro también. Yo fui consejera de Caja Madrid cuando era presidente Jaime Terceiro. No me llegó lo de la tarjeta porque estuve muy poco tiempo, porque fueron desde las elecciones municipales del 95, donde yo salí elegida concejal, y como teniente de alcalde, Álvarez del Manzano me nombró consejera de la Caja, hasta que José María Aznar me nombró ministra en mayo del 96. Y yo creo que la incorporación a la Caja sería en septiembre. En fin, a mí no me llegó la tarjeta. Pero sí sé que había tarjetas que eran máximo 600 euros y obligación de contar, de dar los tickets en que se habían gastado. Bueno, de ahí hemos pasado a unas tarjetas que eran lo que decidían el presidente y el secretario de la Caja, a la sazón el señor Blesa y no sé quién, el que fuera el secretario, en el que cuando uno de los que le dan la tarjeta, el señor Pedroche, dice, por favor, mándame los gastos de mi tarjeta que los quiero poner en la declaración de la renta, por escrito, le contesta el secretario de la Caja. Después de mandarle el correo al señor Blesa, que le dice, Blesa le dice, eso está publicado, no sé si por el confidencial o por otro periódico, pero ¿de qué va ese señor? Y entonces el secretario de la Caja le contesta al señor Pedroche, no te puedo mandar eso porque esto es una cosa que la tributación la asume la Caja, es lo que tenemos acordado con Hacienda. O sea, que es que los que usaron las tarjetas no son a los que hay que pedir explicaciones, sobre todo yo creo que hay que pedírselas a los que decidieron que esas tarjetas fueran opacas. Es decir, que usted cree que hicieron un buen uso de las tarjetas Black. No, no, yo no lo sé si hicieron buen o mal uso. Lo que digo, y lo digo en el libro, es que lo que hay que investigar es por qué se cambiaron unas tarjetas de 600 euros a justificar por unas tarjetas que nadie tenía que justificar. Y que por escrito está probado que a uno de los usuarios se le dijo que la tributación la llevaba en la caja. ¿Que no debían de haberse fiado de eso? Pues posiblemente no. Eso es lo que determinan los jueces, esto está judicializado. Podéis hacer rápidamente, pero una pregunta cortita y una respuesta muy corta. ¿El morbazo que dan las tarjetas? Y el que hayan tenido que desnudarse, en fin, que supongo que se han deshecho matrimonios, que sea porque, claro, a ver... El morbazo de Beltrán Gutiérrez es más bien el que haya sido detenido y... No ha sido detenido, perdón. Está imputado. Imputado. No ha sido detenido para nada. Por cohecho y no han quedado. Está siendo investigado. Investigado. Bueno, es el eufemismo que ahora se utiliza donde antes se decía imputado. No, no, bueno, pero es que hay unos... Pero mire usted, por esa misma figura, a Lucía Figar, que es una persona absolutamente intachable, por esa misma figura penal, está también investigado. Es el argumento muy bien. El argumento que ustedes sostienen es, o usted sostiene, es, puesto que hay investigados que han sido después declarados inocentes, todos los investigados... No, no, yo no digo eso. Bueno, la cuestión es que Beltrán Gutiérrez, en realidad, es investigado por cohecho y blanqueo. Blanqueo. Y, bueno, digo, esas son las... Vale, vale, sí. Igual que Lucía. Esos son las... Blanqueo y cohecho. Y que es María Dolores de Cospedal quien la responsabiliza usted de haberlo readmitido en el partido después de haber sido cesado como gerente. Con esto quiero decir que en torno a usted había una serie de ranas, vamos a llamarlas así, o de batracios, que pululaban en la charca y que estaban tan cerca que usted nunca pareció percibir hasta que al punto llegaba su propia responsabilidad invigilando, que a usted mismo ha demostrado dimitiendo, pero después de muchísimos años, ¿no? ¿Cuánta de la responsabilidad tiene Esperanza Aire de la crisis del Partido Popular, puesto que Madrid ha sido uno de los lugares donde más se ha acreditado la corrupción? Esa es mi pregunta. Pues mucha, muchísima. Yo por eso he asumido mi responsabilidad y por eso he dimitido de cometer muchísimos errores invigilando y también ineligiendo. Siguiendo con Beltrán Gutiérrez, ha dicho que tiene muy buena opinión del exgerente. ¿Sigue estando este señor en el PP de Madrid? No, creo que le han despedido, no lo sé. Pero es que no le tiene que despedir el PP de Madrid. Es un empleado de la sede nacional. Creo que le tienen que indemnizar. No lo sé, pero yo no he hablado con él. Pero ha sido despedido, entonces ya no está. No lo sé, no lo sé, pero creo que estaban, he leído que estaban en despedirle. Y después una pregunta. Supongo que le tendrían que dar mucha indemnización. También muy rápida. Porque llevaba ya 10 años cuando yo llegué. Hablando antes, ha dicho, ha hablado de regeneración, de reinvención un poco del PP, que hay que dar la voz a la militancia, ¿no? Exactamente, que ya está bien de cúpulas y que hay que ir a los militantes. Los sondeos que han salido últimamente que dicen que los votantes del PP prefieren un candidato distinto a Mariano Rajoy para el 26J, por ejemplo, Soraya Sala de Santa María o Cristina Cifuentes, ¿usted estaría de acuerdo? Pues es que a mí lo que me gustaría y yo lo que pido es que se abra a la militancia el proceso de selección, que haya unas primarias o que haya un congreso abierto, que sea un militante, un voto. Eso es lo que yo creo que la ciudadanía y, sobre todo, nuestros simpatizantes y militantes nos están pidiendo. Ya no vale lo de los congresos cerrados con los compromisarios a los que se les piden los avales y que nadie más se va a poder presentar. Eso yo creo que ya no es posible. Lo de Felipe González como candidato a la presidencia del gobierno de un gobierno de coalición de PP y PSOE, ¿lo dijo usted? No, yo lo leí en un artículo que publicó en ABC un exministro de UCD, el señor Camuñas, y dije que no me parecía disparatado. Felipe de presidente. Bueno, pero lo que yo digo es que el derecho español, nuestra constitución, admite que una persona que goce del consenso de la mayoría de los diputados pueda ser nominado por el rey para ser presidente. ¿Y no se le ocurrió ningún candidato del Partido Popular o afín al PP? A ver, es que yo creo que los ciudadanos nos han dado un mandato. Y el mandato que nos han dado es que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, tampoco la tiene con Ciudadanos, y el PSOE podría tenerla si acepta a Podemos, a los independentistas, etc. O sea que, digamos, el centro del Congreso no está en este momento en el PP, aunque el PP es el más votado y es el que ha ganado las elecciones, y es el que a mí me gustaría que gobernara y que presidiera el gobierno. Bueno, claro que me gustaría, pero eso no es muy realista en este momento. Llevamos cuatro meses y no lo hemos conseguido. Esperanza Aguirre, gracias por este rato. Si es la hora que son menos 14 minutos, seguiríamos hablando toda la mañana, como usted sabe, pero... El libro Yo no me callo, de Esperanza Aguirre, salió ya a la venta. Podría haber estado mejor ya, no me callo. Tienes un poco de razón en eso. Hasta el siguiente. Sí. Hasta el siguiente. Cuídese y hasta una próxima. Gracias, muchas gracias.